Una inmersión más profunda es un viaje al interior de la mente de nuestros clientes para entender las razones por las cuales la gente decide y compra, conectando así los puntos del real estate, aplicando neuroventas. Es la conferencia que nos presenta el día de hoy Oztav Tzenkowski, arquitecto, mercadólogo y doble MBA, un incansable investigador del comportamiento humano y sus códigos culturales, así poder interpretar las razones, descubrir los miedos y conocer las carencias que viven en el subconsciente colectivo de los mercados. Para esto se vale de antropología social, sociología, psicología y neuromarketing, entre otras ciencias sociales. Socio fundador de America Link, empresa joven que se ha posicionado como una de las más importantes en el desarrollo de estrategias y herramientas de alto impacto, habiendo implementado con éxito para grandes inmobiliarias y desarrolladores en Latinoamérica. Es uno de los conferencistas mejor calificados en Latinoamérica en temas de ventas y marketing inmobiliario. Coach en neuroventas, experto en construcción de experiencias y como él mismo se define, un simple carpintero de ideas y proyectos que solo obedece a los verdaderos directores de las empresas, los clientes. Recibamos con un fuerte aplauso, con ustedes, Oztav Tzenkowski. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, así préndame poquito la luz, ¿no? Ya que me agarraron en la hora más tarde, ya están más cansadones. ¿Sí? Bueno. Pues hoy les voy a hablar un poco sobre resiliencia en el marketing inmobiliario. La idea es que el día de mañana puedan llegar a sus oficinas y aprendan a ver a su consumidor de una manera diferente. Ese es el objetivo de lo que quiero hacer el día de hoy con ustedes. Y hablar, mucha gente no sabe lo que... ¿Me puedes prender la luz un poquito para ver? No veo a nadie. Un ratito, así. Gracias. La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para afrontar circunstancias adversas. Y pues eso no dista mucho de lo que nos sucede en nuestros negocios todos los días, ¿no? Creo que es parte de lo que vivimos. ¿Sí? Vender un bien inmueble desde una casa hasta un desarrollo inmobiliario puede ser muy fácil si sabes cómo piensa el consumidor y cómo toma decisiones. Algo que comúnmente no nos detenemos a pensar. La verdad es que nos metemos tanto en el rollo de la venta, la facturación, el proceso, incluso los tiempos que el sentarnos a pensar, a idear, a ser un poco más disruptivos, pues muchas veces nos cuesta trabajo. No porque no podamos, en realidad todo el mundo tenemos esa capacidad. Simplemente es que no tenemos el tiempo y muchas veces no tenemos las técnicas para hacerlo. Y el día de hoy quiero felicitarlos porque el día de hoy todo el mundo ha estado aquí en una jornada bastante intensa aprendiendo. Entonces, por estos 25 minutos quiero que me ayuden a desaprender lo que han aprendido. Y esto es un poquito más complicado para los más canosos, los más pelones, incluyo, ¿sí? Que estamos acá. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho trabajo desaprender. Llámalo egos, llámalo experiencias, hay mil cosas, ¿no? Entonces, el día de hoy, por favor, estos 20 minutos pongan de lado lo que hemos aprendido y tratemos de desaprender para poder reaprender, ¿no? Y el proceso es, para poder aprender, hay que desaprender y podemos reaprender. Es una época con demasiados cambios. Hace rato comí con un buen amigo mío y me decía que es tan complicado. Hoy en día estábamos tratando de pasar una presentación por AirPlay de un lado a otro. Y yo soy experto supuestamente en Apple y en sistemas de EOS. Y nos volvimos locos por 10 minutos, no sabía dónde y cómo hacerlo. Y me decía, hay un libro bien interesante que habla de que los procesos son tan rápidos que ya no sirve de nada aprender las cosas porque en muy poquito tiempo van a cambiar. Pues así es la vida y así son los negocios hoy día, ¿no? Y la realidad es que afecta a nuestro entorno, ¿sí? Pueden ser que pertenecemos, X, millennials, zumlets, baby boomers, a las generaciones, a los que estamos vivos, a los que estamos hoy en día, las que más cambios hemos sufrido en la historia de la humanidad. Nadie ha sufrido más cambios en tan poquito tiempo. Y eso es bien difícil. Y a los canosos nos cuesta más trabajo. ¿Sí? Desaprender, tener una pronta adaptación al cambio y aprender cómo toma decisiones el consumidor es la clave para diferenciarte. Y la clave de diferenciación es tener una ventaja competitiva ante tu mercado. Eso es lo que tenemos que hacer hoy día, ¿no? Y en esta nueva era de sistemas ya no se trata de prometer y decir que somos los mejores, sino de beneficiar a nuestro consumidor y solucionarle problemas. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Todo lo que compramos, contratamos y hacemos en nuestras vidas es para cubrir miedos. Desde con quién te casas, cómo te va a mantener, cómo vas a crecer con él, desde qué escuela vas a poner a tus hijos, desde qué tipo de casa. Y esos miedos van cambiando de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las edades, pero todo mundo compramos para cubrir miedos y cubrir carencias. Esas son las razones por las cuales compramos. ¿Cómo competir de una manera más contundente en una competencia tan, tan globalizada? Resulta que yo vendo productos aquí y llega un tipo de San Luis Potosí a vender un producto de mi mercado en mi región. O de Brasil, o de China, o de todos lados. Y si es producto de consumo, ni se diga con los chinos y con los indios, ¿no? ¿Sale? Entiendan una cosa. Todos tus clientes, todos tus prospectos están de shopping. ¿Entienden ese término? Están de shopping todo el tiempo. No eres única opción. No eres única alternativa. Y tienes que diferenciarte. Y tienes que aprender a diferenciarte tu competencia para poder ser selectivo. Y cuando eres selectivo, tienes posibilidades de vender. Hace poquito tiempo saqué de mi librero un libro que me gustó mucho. Hace algunos años, además dicen que se llama La Estrategia del Océano Azul. ¿Quién lo ha leído de aquí? Hijo, bien poquitos. Mándenme un correo y se los regalo con muchísimo gusto. Digital. Digital. Pues si al final están en mi correo y con mucho gusto se los mando. ¿Sí? Al final les pongo las imágenes. ¿Sale? Es un libro, la verdad, padrísimo, donde habla de cómo diferenciarte y cómo competir en mercados emergentes donde diferenciarte es el complicado, ¿no? Y me acuerdo de esto. ¿Se acuerdan de esta consola, del PlayStation 2? ¿Sí? Bueno. Cuando salió este producto, empezó a competir de una manera garrafal en el mercado. A tratar de ganarle al Xbox, a todos los que estaban en el mercado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacían? Meter mejores técnicas, mejores gráficos, más realistas, todo ese rollo. Bueno, fue por ahí en el 2007, 2005, si no mal recuerdo, porque en esa misma época, bueno, creo que aquí hay, ellos nadaban en océanos rojos, ¿no? Hago ese libro, ¿no? Fuerte competencia en mercados existentes, tratan de ganar la batalla de la competencia, combatiendo con tecnología y con más realismo. Y en esa época salió este animalito que se llamó Wii. ¿Sí? Yo hice cola para comprarlo seis meses, porque mis hijas lo querían. ¿Sí? Seis meses para comprarlo, en la misma época. Y quiero que vean los gráficos de Wii. ¿Cómo era posible que en la misma época, en donde se estaban matando la competencia por tener el mejor realismo y la mejor tecnología, salen estos idiotas con unos gráficos de niños chiquitos y vendieron tres veces más que todos los demás? ¿Saben por qué? Porque para yo poder jugar el Xbox y el PlayStation, tenía que leerme un libro de este pelo, pasar 17 mundos para matar 400 dragones, para ganar a la princesa, ¿sí? Y nunca lo iba a hacer. Y aquí podía jugar con mi hijita de cuatro años. Y el abuelito. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dejar de competir y unir a las familias. Vendieron más que ningunos en esa época. ¿Sí? Nadaban en océanos azules, en donde crear un mercado sin competencia, hacen la competencia sea totalmente irrelevante. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en mercados? Exactamente lo mismo. ¿Cómo nadar en esos océanos azules, en donde esa competencia sea irrelevante? Que tú tengas algo que diferencie a tu producto, ¿no? Fíjense, me puse a... Digo, la verdad es que fue esto medio un cajón de recuerdos, ¿no? ¿Se acuerdan de Sony? ¿Quién tuvo Sony Trinitron? Todos. ¿Quién no fue cliente de Blockbuster? ¿Quién no tuvo Atari? Bueno, creo que los millennials aquí se van a estar riendo más de las cosas, ¿no? Pero bueno, estos fueron líderes del mercado, ¿sí? ¿Por qué cayeron? ¿Confiaron demasiado en su producto? ¿No vieron la competencia? ¿No creyeron que esto iba a cambiar? Y estos son los que están ahorita ganando la competencia en el mundo. Porque están aprendiendo el cambio y la evolución de productos. Digo, les pongo estos ejemplos, porque sé que van a estar hartos de ver casas y de hablar de celulares y de tecnologías y demás. Es porque va a ser un poquito más diferente el tema, ¿no? La residencia en marketing inmobiliario, ¿qué es? Les repito, es la capacidad que tenemos de estar en situaciones adversas. Y eso es lo que nos pasa, es lo que tenemos que hacer. ¿O quién no está en una situación adversa de esta manera? Que me levante una mano. Bueno, ¿quién ha visto este término? ¿Quién conoce el término buca? Buca significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Esto lo acuñó o lo desarrolló la Universidad de Guerra de los Estados Unidos para la Army cuando mandó a sus soldados a la Guerra del Desierto. ¿Por qué eso vivían? Vivían en ambientes de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y ambigüedad. ¿No es lo que viven ustedes? Mándenme un correo y les mando algunas gráficas sobre esto mismo, para que vean cómo posicionar esas situaciones y poder vivir en un mundo buca. Entender insights, el insight de tu consumidor, entender tu producto y entender el Customer Experience o el CX, como comúnmente se describe, es la clave para que puedas cambiar tu modelo. Y les quiero platicar, al menos, yo que me dedico a hacer estudios de mercado, de antropología, psicología, de poder codificar al mercado y entender quién es este mercado. Cuando yo hablo de miedos, pues tengo que entender cuáles son los miedos que vive el inconsciente de esta gente en torno a sus necesidades, a su life, a la situación del día de hoy. Yo soy totalmente diferente a como fui hace cinco años atrás. Yo tengo dos hijas de 15 años y créanme, cuando tenían 10, mi vida era totalmente diferente a la de hoy. Y mi vida va a ser totalmente diferente en cinco años más. Voy a tener unos problemas diferentes, unas situaciones diferentes. ¿Qué va a pasar? No sé. Pero la casa que ustedes me venden el día de hoy no me va a funcionar como me funciona el día de hoy. ¿Pero saben qué? Ya lo saben. ¿Y saben qué es lo más jodido? Que no me lo dicen. Y eso está mal. Un buen profesional, un buen asesor, me tiene que decir, oye, tú vas a vivir de esta manera y el producto que te doy te puede ayudar a cambiar tu manera de vivir. ¿Sale? Ojo, han de estar hartos de oír la palabra millennials, pero ahí vienen los umlets, ahí vienen los generación Z. Y son peores. Si los millennials son un dolor de huevo, estos cabrones son peores. Créanme. Me habla mi hija y me manda un texto. Papá, 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 y dices, o sea, ya ahí voy. No tienen paciencia en nada. Pero así son. Y si ven, por ahí hay una conferencia de una entrevista a Simon Sinek sobre los millennials, se la recomiendo muchísimo, está por todos lados. Simon Sinek sobre los millennials. Van a aprender bastante lo que dice este tipo, ¿no? Conectividad 24-7. Importantísimo. Importantísimo. No hay ya el mundo de estar conectado. Cuando trabajo con los hoteleros, les digo, señores, por favor, dejen de ser ciegos. Pongan conectores a la altura de la cama. Tengo que andar moviendo las camas. Yo vivo en hoteles casi todo el tiempo, ¿no? No lo entienden. Las casas deben ser igual. Eco-friendly. Sustentabilidad, temas ecológicos. El mundo está cambiando y el mundo va para allá. Y nosotros somos un país, no de primer mundo, en donde traemos una tendencia poquito retrasada de lo que está viniendo atrás, pero esto es lo que viene. Yo vivo en la ciudad de Houston, Texas, y pues la verdad es que muchas veces veo el cambio, ¿no? Veo constantemente, constantemente lo que está pasando. Y a veces decimos, híjole, podemos percibir las tendencias, pero nos cuesta mucho trabajo implementarlas, ¿no? Entonces los invito. Por eso al principio les dije, hoy vamos a desaprender un poquito, ¿no? ¿Sí? Movilidad, live and work. Ya no vivimos como antes. Cada día está el cambio mucho más rápido. O sea, la gente nos cambiamos de casa más. Eso significa que tenemos menos pertenencia, tenemos que tener la salida. Si tú le vas a vender una casa a alguien y dices, oye, aquí está tu entrada, pero esta es tu salida, porque yo sé que vas a cambiar. El working lifestyle. El tema de los co-workings. Yo descubrí el primer co-working en 1900, perdón, en el 2004, en la ciudad de Nueva York. Y hoy en día ve uno en cada esquina. Es una nueva manera de trabajar. ¿Qué va a pasar en cuatro o cinco años más? Pues nos vamos a reducir, va a cambiar, no lo sé. Entonces, a lo mejor ya hoy en día el home office es más importante que el mismo family room, ¿no? Downsizing, cada vez más chiquito, cada vez más pequeño los espacios. Pero, eso significa cada vez más eficientes. No es que les demos menos, es que hay que darles más. Pero, está en nosotros y en los desarrolladores y en los arquitectos tener esa creatividad y capacidad de poderle dar más en menos para poder diferenciarte. Desafortunadamente, adiós a las familias tradicionales, como la mía. Cada día somos menos. Y es triste, ¿no? Y, están llegando una buena cantidad de diferentes maneras de vivir. Padres y madres solteras, los famosos DINX, que son los double income, no kids, o los doble ingresos sin hijos, ¿sí? Los roomies. ¿Quiénes son los roomies? ¿Quién me puede decir quién es un roomie? ¿Qué edad tienen? 18, 20. ¿Están de acuerdo? Mi mamá es roomie. Mi mamá tiene un súper departamento en Guadalajara, en la mejor colonia, y vive con su mejor amiga. ¿Por qué? Porque no quiere vivir sola, es divorciada. Hay que entenderlo. Y eso es una manera diferente de vivir. Necesitas individualidad y tienes que entender estos cambios, ¿no? El cocooning lifestyle es un segmento que descubrí yo. Es la típica chava que entra al elevador, al departamento así. No quiere ver a nadie, le importa madres, voltear y relacionarse con nadie. El gimnasio no le importa porque va al mejor gimnasio de la ciudad. Pero no le entendemos. Ella quiere individualidad en un mundo colectivo. Ah, qué buen pedo, ¿no? Fitness lifestyle. Los viejitos se quieren morir cada vez más viejitos. Se están cuidando más. Hay que entender ese tema, ¿no? Fíjense, en social media, ¿no? Simplemente el aro de afuera es del año pasado. Esto pasa cada 60 segundos, cada minuto. En YouTube, 500 horas de YouTube se suben al minuto. Whatsapp. Y ya les han dicho hasta el cansancio, el rey de los reyes se llama YouTube. ¿Quién de ustedes tiene página de Facebook? Todos. ¿Quién tiene página personal de YouTube? Como el 5, 10%. Ténganla. El mundo quiere ver videos y ya se los han dicho todos. Cada vez que he entrado aquí, pasado por aquí, todo el mundo está hablando de los videos. Voy a hablar más de eso, ¿no? ¿Sale? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para poder potencializar la venta? Es involucrarnos en herramientas de marketing que los ayuden a diferenciarse de su competidor. Que eso es algo bien interesante, ¿no? Y la verdad es que yo invito sobre todo a los inmobiliarios, no al desarrollador, a los inmobiliarios a que inviertan poquito en ustedes. A que inviertan poquito en su diferenciación. No quieran que todos se los den comidito, no quieran que todo los dé el desarrollador o que todo lo pague el dueño de la casa. Muchas veces hay que invertir un poquito en nosotros, hay que invertir no nada más en tarjetas de presentación y en una buena vestimenta, sino hay muchas herramientas que pueden apoyarlos a potencializarlo. ¿Sí? Y la verdad es que el dinero siempre es un problema, no todo mundo, digo, no siempre lo tenemos, ni todo el mundo estamos disponibles para gastarlo, ni se trata de hacerlo. Inviertan de manera inteligente, pero no porque nosotros hagamos esto, o sea, sin eso nosotros hay muchas empresas que son excelentes opciones para que hagan las cosas, pero sí inviertan porque yo, la verdad es que me da, me da, digo, aprovechen, es más, voy a decir una cosa, aprovechen que no hay legislación, aquí puede ser broker cualquiera. yo saqué mi licencia de agente en California y me costó mil seiscientos dólares mi licencia, tuve que chutarme un libro de este pelo, soy arquitecto, soy mercadólogo, sé del mundo inmobiliario, tuve que andarme siete DVDs y mi examen duró hora sesenta, digo, hora cuarenta y cinco, y nomás puedo vender en California, esta es la de Texas, no puedo vender en Arizona, no puedo vender en Florida y es residential, no puedo meterme ni a commercial ni a industrial y aquí la gran ventaja es que podemos vender en Cancún bodegas, casas en Tulum, departamentos en Saltillo y lotes en Morelia, o sea, aprovechenlo, o sea, aprovechenlo, especialícense, si es industrial, yo veo las tarjetas de los vendedores, ¿no? Broker, industrial, comercial, residencial, todo, y dices, puta, este no está güey, está cabrón. Si así lo son, por favor, pónganse la bata, este tema de pónganse la bata lo digo porque yo te voy a venir en mi carro y se cae un tipo de una moto junto a mí, en Querétaro, y entonces yo me orillé, no fui yo, me orillé y estaba a punto de bajarme, para ayudarlo y en eso el carro delante de mí se baja un tipo con una bata, pantalones blancos, zapatos blancos, yo no sé si él era médico, enfermero, camillero, no lo sé, pero en ese momento el señor era la autoridad, él tenía la bata de la autoridad, sabía más que yo, él podía ayudar mucho más que yo, a lo mejor yo lo muevo y le rompo el cuello mientras llega la ambulancia, no tengo idea, pues pónganse ustedes la bata de la autoridad, el que es asesor debe tener esa autoridad, como cuando ves el uniforme de un policía, o en Estados Unidos aquí no, cuando ves el casco de un bombero, o sea, hay cosas en donde tienes que reflejar esa autoridad, reflejenla, profesionalícense, sean los expertos, sean el que diga yo voy con él porque él es el experto el que me asesora, el que me dice lo que tengo que hacer, eso es a lo que me refiero, pero eso significa echarle bastantes kilos, echarle ganas a lo que están haciendo, y aquí pues les platico, digo, ahí tenemos un examen American Link, no vengo a hacer comercial de esto, es simplemente invitarlos, ni siquiera les quiero mostrar las herramientas que tenemos, ni es mi intención, ni siquiera presumirlas, ni nada, ni la manera que lo hacemos, pero sí mi consejo es que inviertan en ustedes, veo a veces fotografías que toman con sus celulares, qué bueno que los nuevos smartphones tienen excelentes cámaras, pero veo casas de 20 millones de pesos con las ventanas lampareadas del sol, con las losas sucien, y dices, oye, pues vale 25 millones de pesos esta casa, este departamento, y con esta calidad de imagen, ¿cómo quieren vender? ¿Sí? Entonces, aquí voy a pasarlo así, medio rápido, alguna de las cosas que hacemos, aplicaciones, hablamos sobre el tema de video, lo que les dejé hace rato, el tema de videos es importantísimo, el ponente que estaba anterior a mí, creo que hablaba de los porcentajes, y me quiero meter a este tema, pero es altísimo lo que significa vender con videos, ¿no? Fotografías, como les digo, y no se necesita mucho, es más, hay miles de tutoriales en internet para poder hacerlo. Bueno, algo que sí quiero invitarlos, ¿sí? Es a la tarjeta de presentación más tecnológica y más potente del mundo. Quiero que agarren su teléfono y pongan modo cámara, ahí. No tomen foto, nada más pónganlo cámara. ¿Les apareció algo? Denle a aceptar, lo guardan en contactos y le dicen guardar. Que hay dos mil personas, les acabo de dar mi tarjeta de presentación a dos mil personas. En esa misma tarjeta hay una galería de imágenes que no es mi página web, no yo puedo unificarlo, si esa galería yo la cambio, se va a cambiar en todos los teléfonos de ustedes. Si cambio mi teléfono, se va a cambiar el teléfono en sus teléfonos. Entonces, usen la tecnología, hay muchas cosas que las pueden aplicar. Es más, ¿quieren unas tarjetas de estas? Les voy a regalar tres. Repartí por ahí unos volentitos que dicen tarjeta America Link. Unos tienen folio, otros no tienen folio. El que tenga folio, hay folios del 300 al 400. Me quedan tres minutos 40. El 3, 40. ¿Está? ¿Sí está el 3, 40? Allá está. Alejandra está por ahí y en el stand de America Link llévate el 3, 40. ¿3, 28? ¿3, 28? ¿Allá? Stand de America Link te regalo una tarjeta. Además, valen 500 pesos, no creas que no es tan inexible. ¿Y la 3, 15? ¿Quién tiene 3, 15? ¿No? ¿Allá? 3, 15. Listo. Ahí están tres que les regalo para que pasen y se las hagan llegar. ¿Sale? Bueno. Quiero ya nada más para terminar platicarles una pequeña historia porque siempre después de una plática la verdad es que me gusta sembrar algo en ustedes, ¿no? Y es una pequeña historia de un libro, de una historia que leí que decía una niña que le dice al abuelo que cuál era el verdadero valor de la vida, ¿no? Y el valor de la vida pues le dice a su abuelo, dice, oye, abuelo, ¿cómo valoro mi vida? ¿Cómo sé cuánto valgo yo como persona, ¿no? Y eso los paso como ustedes profesionales. Le dice, ¿sabes qué, hija? Te voy a dar esta piedra. Y yo que vayas al mercado, ¿sí? Y cuando vayas al mercado, ofrécela. No abras la boca y cuando alguien te diga que te la compra, nada más enséñale tres dedos. Entonces esta niña va al mercado y se encuentra con una señora y la señora le dice, oye, niña, qué bonita piedra, ¿cuánto vale? Órale, te doy tres dólares por ella. Entonces se regresa con su abuelo, yo, abuelo, fui al mercado y me ofreció tres dólares. Dice, ahora quiero que vayas a un museo. Llega a este museo, ve con el gerente del museo y ofrece la piedra. Entonces llega la niña al museo y le dice, abuelo, digo, perdón, tengo esta piedra. Sí, y es una piedra preciosa. Yo la quiero, ¿cuánto vale? Te doy trescientos dólares por ella. La niña se dice, abuelo, me ofreció trescientos dólares. Le dice, ahora quiero que vayas, quiero que vayas a la tienda de piedras preciosas. Y llega a la tienda de piedras preciosas y le dice, tengo esta piedra. Es una piedra exótica, súper rara, yo la quiero tener, ¿cuánto vale? te doy tres mil dólares por ella. Una niña nunca dijo nada. Cuando llega con la abuela le dice, me dijo, son tres mil dólares. ¿Sí? Entonces cuando te ofrecen tres mil dólares, aquí la moraleja o el consejo es, ve con las personas correctas, aprende a valorarte, aprende a saber lo que tienes y aprende a ser mejor persona. Muchas gracias. A ver, póngame la imagen para mi, por favor, nomás ponme la imagen para dejarles mis datos para los que quieran tener un poquito de... ¿Sí me la puedes poner? Por favor. Gracias. Ahí de mis datos. Oh, nada menos. Muchísimas gracias, Jorge Ostap. Fuerte el aplauso, por favor, para despedir a Jorge.